Buenas noticias, tu perfil ahora tiene un nivel y por tu nivel obtendrás cajas gratuitas todos los días. Ábrelas cada 24 horas. Cuanto más alto sea tu nivel, más cajas podrás abrir. Entra en Skin Club para averiguar tu nivel. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío chicos y chicas! Primer clip está en ruso, no entiendo nada. Mapa de Anubis, como sabéis, nuevo mapa competitivo. ¡Madre de la muerte hermosa! Que han cambiado por Dastos. Va a ser 5 balajes, 5 gesos. Esto es brutal, ¿eh? Uno plantando. Bueno, es mejor clip de Anubis que hemos visto, desde luego. La VP está nerfeada. Sujétame la cerveza. Bueno, a ver. Ya sabemos que la VP es una escopeta, chicos y chicas. Yo creo que todo el mundo, bueno, que juega la VP, sabe que la mira no es necesaria. ¡Seguimos! Vamos con el siguiente clip. Un Ace de nuevo en un idioma que no entiendo nada. Vale, mata al primero, saca la USP. Mata al segundo con el AK. Oye, recoge su AK. Cegadísimo. Se hace una doble baja. Tan solo le queda un enemigo que lo tiene ahí, que intenta huir de la llama, pero no se lo permite. Menudo Ace, ¿eh? Un Ace con muchos bemoles. Vamos a seguir ahora con un clip con la USP. Esa flash que le ha tirado, bueno, con una muñeca que no tiene ni Don Stephen. Mata a tres, cuatro y cinco. ¡Wow! Sobre todo que le ha matado saltando. Y bueno, aquí tenemos al bueno de Luken. Que no sé si ha estado ahora en el Mundial Este de Fútbol de Sevilla, ¿no? Que ha hecho Dick Grefg. Madre mía, cómo va Luken. Tan colosal el argentino. Pero muy, muy, muy buen Ace. Normal que se levante. Porque ha sido sensacional. Me gusta mucho este mapa. De nuevo en Anubis. Prima bomba de B. Mata al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Facilito y sencillo, chicos y chicas. Pivotar en esa columna. What the fuck. Y ha chisonado. Un streamer, ya sabemos, muy polémico. El turn on. Nosecop, quien le ha metido ha sido. De escándalo. What the fuck. En fin, ahora vamos a ver un 1 vs 4 con esta Scout. Mata al primero. Toca al segundo. Lo remata. Está a 20 de vida, chicos y chicas. Mata al tercero. Le dicen que puede defusar. A saber dónde está el otro, claro. Si había tres personas en CT, el otro podría estar limpiando por la bomba de A. Coge la AWP. Y le mata. Perfecto. Tiene tiempo de sobra. Le ha hecho muy, muy, muy bien. No de ninguna ronda por ganada, chicos y chicas. Que si no se os lía. Ojalá recordase cómo hacer el line-up. Vamos a ver a lo que se refiere. Ah, el wallbang de toda la vida, chicos y chicas. Colateral encima. Un wallbang que, como sabéis, es muy, muy top. Y por último, con esto acabamos la primera sección. 1 para 5. Se va a hacer aquí nuestro compañero. Mata al primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Con ese transferdescomunal. 1 para 1. Va a plantar la bomba. Ahí lo tenemos. Tiene el fob como muy pegado, ¿no? Es la sensación que me da. El último creo que está en banana. Ahí lo tiene. No sé dónde estaba limpiando el CT. Se pone nervoso. Pero aún así, saca el clipazo. Segunda sección, chicos y chicas. Fails y momentos graciosos. Empezamos con el primero de los vídeos. Cuando el CSGO imita la vida real. Ay, este clip lo he visto. Bueno, he visto lo de las hormigas. Claro, esa hormiga la dejan vendida. Como el compañero que bucea a todo el mundo. Depresión. ¿En qué le ha entrado? Sé que el M4-1E se ha sido nerfeada. ¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Vale. A ver. La pared es cierto que está bastante ensagrentada. Robo. ¿Qué es esto? A ver. Esto tiene que ser un bujo. No sé qué coño ha pasado porque es muy raro. Vamos a ver el siguiente de los clips. Mata a todo el equipo. No me jodas. Vamos a ver. Buena Nate, eh. Muy, muy buena Nate. Se ha hecho una doble. O sea, reseñable. Seguimos. Eh, what? O sea, el reflejo de los CTs está en el mapa de Anubis. Y se ve vértigo. ¿Esto pasa en todos los mapas? Déjenme en los comentarios. La primera es que lo veo. Y por último, con esto acabamos. Otro bug de Mones, si no me jodas. A ver, esto es cómo funciona. A ver, lanzas el humo. Lanzas la granada y puedes ver a través del humo. Dice que nos van a enseñar los dos puntos de vista. Madre mía, tío. O sea, cuántos bugs se sabe el ruso. El crío es un cabrón, eh. Se sabe todos los bugs del juego. Y también esta funciona. Nada, descomunal. En fin. Muchas gracias. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, rebete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.